Muy buenas gente, bienvenidos a un canal, soy Cheto y os traigo una partida que casi me da un ataque al corazón ya que me encuentro un montón de gente en sitios inesperados, ¿vale? Estad atentos en el vídeo porque son esquinas que dan un poco de asco. Y lo estoy utilizando con el combo de H4 y Kar de Vanguard, es un combo que me está gustando bastante. Normalmente se utiliza el de 54 balas porque se juega tríos y cuartetos y necesitas más balas, pero como estoy solo, el de 36 balas yo creo que es suficiente, además de que te mueves un poco más deprisa y mata un poquito más rápido que el de 54 balas. Y básicamente es lo mismo, pero cambiando ese cargador, pero repasamos otra vez los accesorios. Amplificador de retroceso, el cañón Verstron, mira, cuestión de gustos, culata eliminada, ventaja rápido, ventaja 2 rapidez, traseras surcos y acople compacta para el strafe, la velocidad cuando apuntas con la mira te mueve lateralmente más rápido, ese cargador de 36 balas y la munición sosónica para no aparecer en el radar. Y luego lo combinamos con el Kar de Vanguard que cada día me gusta más y lo tenemos con el silenciador SD para tener más alcance. Lo malo es que apuntamos más despacio, pero obtenemos más alcance para matar de un tiro a la cabeza, ya que este no es un sniper que mate de un tiro a la cabeza en todas las distancias. Llega un momento en el que ya no mata de un tiro a la cabeza, si tiene todas las placas, obviamente. El cañón lo tenemos, el tercero, la mira no le ponemos mira, la culata corta, la segunda, ventaja rápido como en su fusil, vale, entonces los dos tenemos la ventaja rápido y tenemos los dos la rapidez de oscilación del arma, o sea que nos ahorramos la ventaja de amplificado, vale, nos ahorramos esta ventaja y nos ponemos, normalmente me pongo explorador del combate. Ventaja 2 disponible para la velocidad apuntado, trasera tela, el cargador el segundo de 5 balas, munición alargada y la acople de empuñadora de pistola. Este sería el combo que me está gustando bastante utilizar cuando juego solitarios. Así que espero que os guste la partida, disfrutéis, ya hemos llegado a 50.000 suscriptores, a los 100.000 vamos para allá, comentadme que tal has ofrecido y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, chao. 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 no puede ser estaba subida en la esquina esa de de la munición y no me jodas tío yo no podía esconderme más jodas ah No, tío, joder, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis, tío, por favor? No hagáis eso, tío, ¿por qué? Aquí siempre hay que hacer, hay que mirar, siempre hay que mirar esas esquinas, siempre hay alguien, ¿o qué? Enemigo descendiendo sobre la zona. Tío, ¿qué haces? ¿Qué le gustan las esquinas a esta persona? Enemigo descendiendo sobre la zona. ¡Fuera allá de aquí, tío! ¡Fuera allá de aquí, tío! ¡Fuera allá de aquí, tío! ¡Fuera allá de aquí! ¡Fuera allá! ¡Fuera allá de aquí! ¡Vamos! me ha matado tío no sé cómo me ha matado pero no sé cómo me ha matado pero me ha matado no puedo caer ahí ah ¿Sabes lo bueno de mis armas? Es que tienen los dos la ventaja rápido. Y aunque no tenga ventajas yo, cambio de arma rápido. Están el roto. Queda tiempo para eso. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. No entiendo, no entiendo, ¿eh? ¿Hay gente? No entiendo, no entiendo. No entiendo, un momento más, por favor. Si ha tirado el aéreo y él estaba arriba, ¿dónde está este enemigo? No tiene que estar arriba, sí, un poco extraño, metal, metal, ¿no? Sí, sí, let's go, buena partida, muy buena partida. ¡Suscríbete al canal!